Mira lo que te he comprado, que lo que te he traído Mira lo que te he comprado, que lo que te he traído Que se ponga niña, ya no te ves frío Que se ponga niña, ya no te ves frío A la sabena que ya no he hecho, alejo dice la mala lengua Que se ponga niña, ya no te ves frío A la sabena que ya no he hecho, alejo dice la mala lengua Que se ponga niña, ya no te ves frío Sápame, 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 sápame La venta de las balas lentas de los dineros La venero, la venero, y yo es mi dinero No es la venero, la venero, la venero Y yo es mi dinero, no es la venero Tengo miedo, tengo miedo 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 Sabes que no tengo miedo, ni yo lo voy a llegar Si tú no te compras, pero lo que te he traído Mira lo que te he comprado, pero lo que te he traído Pa' que te tocas niña, esta no te he vestido Pa' que te tocas niña, esta no te he vestido Pa' que te tocas niña, esta no te he vestido